Bueno, Zacanta, bueno, Zacanta, Rollito, La Curva, por lo que he escuchado, el arañado, presente aquí en La Tordilla. Bueno, preséntense y también es bueno saber cómo se han sentido aquí en Tordilla. Bueno, buenas noches para la gente de La Tordilla. La verdad que ha sido un placer volver acá porque habíamos venido. Sí, sí, muy buen tiempo. Y después de tanto tiempo volver y encontrar con la gente que responde de esa manera, con palmas y gritos y aplausos. La verdad que es un placer volver y va a ser un placer volver nuevamente. Yo soy Nico, uno de los bocalesadores, con Flavio y la banda que está atrás nuestro, que está Felipe, Felipe Ocampo. En batería, en percusión, Nahuel Madera, guitarra y guitarra, los dos, Roberto Noriega y Alexi Rivarola, los dos en guitarras. Alexi, que es de La Curva, nosotros dos que somos de Zacanta, Nahuel de Zacanta, Felipe de Rollito y Roberto del Arañado. Bueno, el grupo comenzó en 2018, era un grupo tradicional con guitarra y bombo, donde nos fueron abriendo ideas, donde podíamos incorporar instrumentos nuevos como la batería, percusión, guitarra eléctrica y se armó un folclore más moderno, que donde es donde la gente más baila, se divierte, incorporamos también una parte de carnavales, donde la gente también la pasa bien y pasa un momento agradable. ¿Quieren hablar alguien? Porque agarró el micrófono como cantante y le contó toda la historia. Siempre decimos acá con Nicolás que es un enorme gusto para nosotros venir a Tordila, porque la gente responde. Y bueno, como te dijo él, hemos venido un tiempo a la peña del Capu, que hace dos años atrás, sí, un año, dos años atrás, y nos fue bien y nos gustó mucho. Así que siempre también le queremos agradecer a la Intendenta, a Claudia, hoy nos invitó a su casa a comer, a toda la banda, y que sea eternamente agradecido con ella. Bueno chicos, gracias, gracias por el apoyo, a la gente acá de la Tordila también, que siempre están cuando venimos, siempre nos atienden bien. Muchas gracias a todos, en nombre de los Aymaras.